El miércoles 15 de marzo el diputado Felipe García del Partido Unidad Social Cristiana en conjunto con el alcalde Jeffrey Montoya y el coordinador de gestión vial Emanuel Ceciliano tienen una cita con el presidente ejecutivo del Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados con el fin de hablar de dos temas importantes. Uno es el proyecto de ampliación del acueducto en el sector de Daniel Flores en Pérez Celedón, una obra pendiente de que entre en funcionamiento debido a que falta un 2% de la estructura debido a la construcción de la planta de los lodos. Este atraso constantemente genera problemas de abastecimiento del servicio de agua potable en los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores, que el actual sistema no tiene la capacidad para abastecer a toda la población. Dos grandes temas, estos días nos hemos visto con una afectación seria apenas con el inicio de las lluvias. El hecho de que dependamos todavía de un solo acueducto, de una sola toma, de un solo sector como lo es San Isidro, de aquí y todo Daniel Flores, o sea el grueso de población nuestra urbana y que cubre acueductos es de mucha preocupación, sabiendo pues que tenemos un proyecto ahí pendiente hace varios años en la toma de Miraflores y que nos permitirá pues dividir Daniel Flores con esa toma y San Isidro con esto, que además no es solo por un tema de seguridad y salud, como lo es el bien indispensable, fundamental como lo es el agua, sino también el desarrollo en general, el tema constructivo, la posibilidad pues de más desarrollo desde lo domiciliar hasta lo comercial en términos generales. Así que pues solicitamos una cita con el señor presidente ejecutivo, nuevo presidente ejecutivo, reciente, después de la visita que tuviese el anterior presidente ejecutivo, donde pues uno de estos temas pues será este de lo que es el acueducto acá en Miraflores. Así mismo se hablará de otro tema que les preocupa, como es las obras viales, que muchas veces se concretan y posteriormente se dañan por mejoras de la IA o bien que se han presentado atrasos debido a que se tienen que hacer cambios de tuberías, pero la respuesta de la institución no es pronta. Pero también otros temas que nos preocupan muchísimo que tienen que ver con la infraestructura vial y que hemos tenido algunas trabas aquí a nivel local para continuar en diferentes proyectos en nuestras vías. Y siempre procuramos, así es, siempre procuramos y anticipamos de que los temas de agua potable sean resueltos antes de cada asfalto, antes de cada cementado, porque si no llegan luego las críticas tanto a nosotros como al mismo IA de que hacemos calles nuevas, carreteras nuevas y luego los compañeros de IA pues ahí van rompiendo o haciendo mejoras sobre asfalto, cemento y nuevo. Así que es parte de lo que conversaremos y en esta visita que haremos por allá pues estaremos una cita solicitada por el señor diputado Felipe García y que pues estaremos acompañándolo tanto mi persona como alcalde como nuestro director de gestión vial, Emanuel Ceciliano. Así que eso serán parte de los temas que se estarán tratando en esta cita. Gracias. Gracias. Gracias.